¿Qué? ¿Niú? ¿Cuál? Déjà vu Eso ya lo he vivido Ese ñu Antes estaba vivo Pero no sé muy bien lo que pasó Viendo el documental de la 2 No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a ese ñu se le ha comido un cocodrilo Está cogida con pinzas aún, ¿eh? Tenemos que trabajarla